Casos que parecen historias de terror, Phineas Gage Érase una vez un hombre que sobrevivió cuando una barra explotó y le atravesó en su cráneo. Este era Phineas Gage, un trabajador de ferrocarril. Aparentemente la barra afectó el óvulo prefrontal. Luego del accidente, Phineas había cambiado su personalidad, incluso se mostraba apático y agresivo. Su caso fue pionero en el estudio de las funciones ejecutivas y la plasticidad cerebral, ya que se cree que logró recuperar la mayor parte de estas habilidades. ¡Gracias!